Bueno, pues yo soy Ángel y con Olga, que era la famosa seguidora de María del Facebook, que le seguía, pues nos gusta mucho ir al campo, siempre nos ha gustado hacer turismo rural y tal. Entonces, aparte de meternos en la casa como hace todo el mundo y darse el paseo y comer las variedades típicas y volver a comer y darse el paseo y estar en la casa, pues a mí me gusta mucho hablar con la gente del entorno rural y aprender de las cosas que hacen. Yo si veo un pastor, pues soy un pesado, me pongo a su lado, le empiezo a preguntar, ¿y cómo llevas el rebaño? Y entonces, ¿el perro qué hace? Y luego, ¿cómo esquilas a las ovejas? Y tal. Olga me dice, déjalo en paz, que eres un plasta y que el hombre debe estar harto. A mí me parece muy chulo y me parece que de todo el mundo se aprende mucho y del entorno rural hay mucha gente a las que aprender muchas cosas. Entonces, decidimos hacer un sitio donde no solo alquiles una casa, sino que sobre todo vayas porque aprendes algo de la gente de allí. Entonces, vamos, tenemos cursos de todo tipo que imparten gente tradicional, sobre todo ligado a cosas como es artesanía, pues gastronomía tradicional, medio ambiente o deportes tradicionales. Es por toda España, como veis, hay cosas que podemos hacer, pues desde Junto al Mar en Barcelona, en Jaén, hay mucho por el centro, pues mucho ahí en Castilla y León. Bueno, hay un montón de cuestiones. ¿A quién beneficiamos? Nosotros pensamos que nuestra plataforma ayuda a desarrollar el mundo rural, que normalmente ahora ya está muy ligado al turismo y suele ser muy estacional, solo en verano o en Semana Santa y tal. Y como nosotros lo ligamos a ir a aprender algo, a la gente que le pueda interesar aprender algo, pues pensamos que puede ser para otras fechas. O sea, que vamos a ayudar a que la gente recupere las zonas rurales en otras fechas. Pensamos que también vamos a ayudar a los productores tradicionales a conseguir una segunda vía de ingresos, gracias a poder llevar a nuevos consumidores que quieren aprender de ellos y tal. Tenemos cursos de todo, desde aprender en la Sierra de la Culebra, aprender cosas sobre el lobo, cómo interactúan. Puedes ir a aprender en una masía del siglo XVIII, junto al mar en Barcelona, donde hay una japonesa que te enseña a hacer una técnica de cocción raku. Puedes aprender a ir a hacer quesos en la Sierra de Madrid. Bueno, puedes ir a hacer un montón de cuestiones. Cuando tú te metes en un curso, viene perfectamente detallado todo lo que vas a aprender, quién lo enseña, a qué tipo de público va destinado, si podéis ir con niños, si podéis ir vosotros solos, cualquier cosa, porque yo creo que hay un montón de gente que tiene mucho que aportar y que los que vivimos en la ciudad nos estamos olvidando de cosas que se podían hacer con tus propios hermanos. También podéis ver que si os vais a ir a Huesca, a ver al ceramista que hay en la montaña en Huesca, pues encontraréis también donde os podéis alojar. Normalmente son alojamientos que trabajan con los artesanos y tal. Y luego, claro, pero si lo que decidís de verdad es que os queréis poner morados e ir a Cáceres, pues en Cáceres, por ejemplo, está Torbi, que hace unas conservas artesanales y también les ayudamos porque luego pueden vender a través de la plataforma sus productos, de tal forma que conoces a Torbi y te alojas en la casa de su prima y además luego te llevas a casa la comida. Aparte de la web, pues estamos intentando difundirlo, estamos en redes sociales, como estaba María, llevamos muy poco tiempo trabajando, llevamos como cinco meses, pero bueno, ya se meten 8.000 y 9.000 personas en cada uno de nuestros posts. Hemos salido también en varias revistas ya especializados en turismo, como viajar, viajeros, es vivir. Nos han llamado de la SER para salir en el programa Ángeles Barceló. Esperamos que sea dentro de poco. Pertenecemos a la Fundación Biodiversidad, a la Red Emprende Verde, que es del Ministerio de Medio Ambiente, que son empresas que propician el desarrollo rural verde y sostenible. Así que, en fin, por lo menos entraba a Curiosear porque es gratis Curiosear. Bueno, y por si acaso no nos funciona, tenemos otro vicio, que es hacer edición digital de tipo cultural. Entonces, si hacemos revistas digitales, como no pensamos hacernos ricos, sino que lo hacemos porque nos gusta, pues también la temática es solamente cultural. Por ejemplo, la que hacemos de la Filmoteca de Castilla y León son interactivas, tienen incrustado vídeos, de tal forma que si hablamos de una peli o de un fotógrafo, pues según entras y estás leyendo puedes ver un tráiler de la peli, cómo fue la gala de los festivales que hubo de la Semincio de Castilla y León. Y bueno, yo, por ejemplo, este que es de la Filmoteca de Castilla y León, os recomiendo que entréis y lo veáis. Pero también intentamos difundir la ciencia entre los niños. Entonces, desarrollamos también Neuroman, que es una revista dedicada al público más interesante, que no somos nosotros los que ya no tenemos pelos, sino los niños, normalmente los adolescentes. Es la revista de divulgación más científica, pero también más divertida. Las ilustraciones están hechas desinteresadamente por ilustradores de aquí de Salamanca, por gente de Bellas Artes. Los que escriben también es desinteresado. Hay escritores de toda España, desde profes de Instituto Jubilado de Murcia, profesores universitarios de universidades catalanas, pero también alumnos de tercero de primaria. Como veis, el estilo es tremendamente sesudo. La estética también es como la del ABC, aproximadamente. Y si pulsamos en la cabeza de Homer, por si alguno no sabe leer, sale un vídeo y Lisa Simpson se lo explica. Porque ya os digo que es interactivo. Intentamos explicar también que el texto y los hiperlinks y la tele estén unidos. Tenéis secciones de experimentos, de noticias sorprendentes, un tema un poco más desarrollado, siempre desde un ámbito lúdico. Hacemos bastantes propuestas y con esto no ganamos ni un duro. Aquí están nuestros logos, nuestro mail. Si alguno no se acuerda de nada y como en realidad yo no gano un duro, soy el bibliotecario de biología y me obligan a ir por las mañanas, así que me ofrezco también para lo que queráis. Y se acabó. Gracias. 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 Gracias.